En el tradicional encuentro fue dado a conocer el calendario competitivo para el mes en curso, donde sobresalen la segunda fase de la Liga Nacional de Futsal, el campeonato de ciclismo de ruta y los play-offs de la 61a Serie de Béisbol. En la categoría juvenil, gran más será sede de más del polo acuático, levantamiento de pesas y el voleibol de playa. Allí fueron seleccionados los mejores atletas del mes de mayo. En el sexo femenino resultaron Yaineli Sainz y Arleni Sierra por su desempeño en los Panamericanos de lucha y ciclismo de rutas respectivamente. En el sexo masculino fue Disnel Corrales de levantamiento de pesas. Además, se reconoció el quehacer de Julián Milán, Francisco Venecia, Carlos Santana y César García por su contribución a los triunfos de los alazanes. En deporte para personas con discapacidad fueron seleccionados los nadadores Hernán Tamayo y Maris Delvis Rodríguez, quienes asistieron a la sordolimpiada y se reconoció al entrenador Jesús Tamame, quien también asistió a esta cita competitiva. En la reunión Inder-UP se habló también de la labor que desarrolla el sector para el inicio del verano el próximo 2 de julio, donde se prevé intervengan todos los trabajadores de la Dirección Provincial de Deportes. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.